Muy buenas a todos los cibernautas, apasionados y grandes conocedores del mundo de la historia. Sean bienvenidos a Refudizaje, un canal dedicado a mostrarles la historia y anécdota de grandes figuras o famosos de la filosofía, de la música, del fútbol, blogs, entre otros trabajos, para el deleite y disfrute de tus personajes favoritos y mucho más. Entonces, suscríbete y activa la campanita de notificación para estar informado de las últimas actualizaciones y síguenos en las redes sociales. Abajo en la descripción podrás ver todo al respecto. Chao, nos vemos.